Hola, buenas tardes y bienvenidos a esta nueva sesión del Seminario Internacional sobre Filosofía y Pensamiento Judío que organiza la Red Internacional de Pensamiento Judío, el Departamento de Filosofía y Sociedad y el Grupo de Investigación, Historia y Ontología del Presente en colaboración con el Instituto Universitario de Ciencias de las Religiones de la Complutense y el Centro Sefarad Israel. En esta ocasión contamos con la presencia de una investigadora italiana, Libera Pisano actualmente investigadora Marie Curie en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona con un proyecto sobre la conexión entre lengua, heimat e identidad entre los pensadores judíos alemanes Se doctoró en Filosofía Teórica en la Satienza en Roma en 2014 con una tesis titulada Lo Espíritu Manifesto per Corsi Linguistici en la Filosofía Hegeliana Ha sido investigadora en la Universidad de Nova de Lisboa, en la Universidad de Hamburgo en la Universidad de Calabria y en la Universidad Humboldt de Berlín Es autora de varios ensayos sobre el papel del lenguaje en los escritos de Hegel, de Leopold Zunz Moses Mendelssohn, Gustav Landauer y también sobre la filosofía judía alemana contemporánea y sobre el concepto de diáspora En el día de hoy nos va a ofrecer una conferencia titulada Mesianismo e Historia El legado anárquico de Gustav Landauer en Walter Benjamin De manera que doy la palabra a la profesora Libera Pisano a quien agradezco enormemente que participe en este ciclo de conferencias Muchas gracias Roberto por la invitación Soy muy contenta, feliz de estar aquí El tema de la conferencia de hoy es una cuestión a la que le he dado muchas vueltas ya que llevo tiempo trabajando en Landauer pero nunca antes he tenido la oportunidad de dedicar una conferencia a Landauer y Benjamin y por ese motivo quisiera agradecer a Roberto que me haya invitado a intervenir dándome entonces así también la oportunidad de abordar este tema Pensar en las afinidades selectivas entre Gustav Landauer y Walter Benjamin es por un lado una tarea obvia pues cualquiera que haya leído las obras de ambos autores percibe claramente una concordancia de temas, lecturas y compromisos también Ambos forman parte de la misma constelación de pensamiento y comparten en gran medida también los zeitgeist de su época Por otra parte, llevar a cabo esta comparación esto es, en una manera de demostrar que Landauer constituye el arcánum o el secreto de Walter Benjamin es una operación, diría, mucho más difícil, casi audaz pues ¿por qué? porque Benjamin suele hacer un uso beniaminiano de sus fuentes sin citarlas realmente, salvo algunas excepciones Benjamin estaba casi poseído por el demonio de la apropiación como dice Saverio Campanini, que es el editor de la edición italiana de la correspondencia entre Benjamin y Schole Por otro lado, Landauer es también un pensador en general algo olvidado poco leído, difícil también de entender aunque últimamente se está empezando a poner de moda He compartido en el chat un handout No os asustéis porque hay tres páginas de handout pero he pensado que por el hecho que Landauer, como he dicho ahora es un pensador algo olvidado, poco leído quizá sería mejor para vosotros tener como una guía una orientación visual, no vamos a leer claramente todos los textos voy a hacer referencia a los textos solo de vez en cuando en mi charla Sin embargo, como he dicho, como no todo el mundo conoce al anarquista Landauer haré una pequeña introducción biográfica Gustav Landauer ha nacido en 1870 en Karlsruhe y fue una de las figuras decisivas si bien olvidada tras su muerte en el debate cultural de la Alemania de su tiempo Landauer fue escritor, crítico literario, ensayista y traductor también editor de la revista The Socialist en la que desarrolló una crítica antiautoritaria del marxismo en la línea de Bakunin y Kropotkin su ópera es una ópera fragmentaria una obra fragmentaria que se compone fundamentalmente de artículos, notas, traducciones pero sus contribuciones decisivas son las monografías Skepsis und Mystik, Die Revolución y Aufruf zum Sozialismus traducido con incitación o llamamiento al socialismo y tengo que decir que soy de verdad muy positivamente sorprendida porque todas las monografías de Landauer están traducidas al castellano entonces los autores de referencia de Landauer forman una constelación muy variada de Shakespeare a Kropotkin pasando por Nietzsche, Spinoza, Schiller y Talstoi y los encuentros más decisivos, intelectuales decisivos de su vida en mi opinión son dos, el primero con Fritz Mautner en 1888 y con Martin Buber en 1899 el cual tuvo lugar en el círculo neoromántico de Berlín la Neue Gemeinschaft fue gracias al intercambio intelectual y también a la amistad con estos dos pensadores que Landauer llegó a elaborar su original propuesta filosófica partiendo de un escepticismo lingüístico para llegar a un pensamiento anárquico o de la comunidad de carismístico el estudio de Landauer presenta no pocas dificultades como ya he dicho entre las cuales cabría destacar las siguientes en primer lugar encontramos en Landauer un complicado entrelazamiento de motivos filosóficos dispares podríamos incluso decir contradictorios por ejemplo Landauer conecta el escepticismo lingüístico de Mautner con un compromiso político el misticismo de Meister Eckhart con el jasidismo la regeneración de la humanidad con el descubrimiento por parte de la conciencia individual de su vínculo con el todo estas insólidas conexiones dan lugar a numerosas y muy fecundas también tensiones teóricas a ello hay también que añadir una peculiar resemantización que Landauer hace de algunos conceptos clave como por ejemplo lo de anarquía, lo de comunidad, lo de socialismo la idea de anarquía por ejemplo es reinterpretada no como una pulsión destructiva contra el poder constituido sino como una forma de coexistencia que atañe a la vida misma de los seres humanos no se trata entonces de un modelo abstracto, de una doctrina sino la anarquía para Landauer es una forma ética y espiritual cuya finalidad es la formación de una humanidad nueva y de una comunidad basada en vínculos auténticos durante la primera guerra mundial Landauer fue uno de los pocos pacifistas radicales en Alemania pero cuando estalla en 1918 la República de los Consejos de Múnich en noviembre Landauer es convocado a participar por su amigo Kurt Eisner que era alumno del importante pensador Hermann Coen y también líder de la revolución de Múnich y como nota anecdótica decir que Landauer no pudo acudir desde el principio porque estaba en la cama pasando la gripe española entonces como de verdad la pandemia de hace un siglo Landauer entonces en la República de los Consejos de Mónaco, de Múnich jugó un papel central en la organización de los consejos obreros sobre los cuales se basaba la revolución misma y el 2 de mayo 1919 Landauer fue arrestado y brutalmente asesinado por los soldados contra revolucionarios entonces con su brutal muerte Landauer inauguró una trágica época de pensamiento judio-alemán y los representantes más insignes de esta época Buber, Benjamin, Bloch, Rosenzweig, Scholem presentan los rasgos que Michel Levy ya señaló en Redención y Utopía a saber una imbricación dinámica de mesianismo, neoromanticismo y utopía libertaria Landauer en esta generación, en esta constelación de autores desempeñó sin duda un papel crucial no solo por su peso en el ambiente cultural berlinés de aquellos años sino también por el impacto de sus obras pero también el impacto de su muerte que fue una muerte brutal Benjamin conoció a Landauer durante los años de la guerra por mediación de Scholem Scholem en su Tagebücher, en sus diarios cita muchas veces a Landauer asistió a muchas conferencias de Landauer que de hecho se ganaba la vida dando conferencias en Berlín Scholem leyó los pensamientos heréticos sobre el judaísmo de Landauer y al principio fue crítico con él pero más tarde dijo que su obra por la claridad de la convención era extraordinaria e importante entonces Scholem admite que también Landauer desempeñó un papel en el inicio de su amistad con Benjamin en de Berlín a Jerusalén Scholem declaró que el anarquista le animó a leer por ejemplo Fritz Mautner y en el libro Walter Benjamin Historia de una amistad Scholem menciona que con Landauer que con Benjamin hablaron de socialismo y sionismo un tema que se repite también en los escritos de Landauer entonces Benjamin menciona a Landauer explícitamente explícitamente solo en el breve fragmento capitalismo como religión capitalismo como religión pero hay afinidades que van más allá de una cita hay muchos ecos landauerianos en su obra como intentaré de demostrar por supuesto ese es un tema muy desafiante que es imposible tratar exhaustivamente en una conferencia por lo que trataré de dar algunos indicios algunas huellas, señales para pensar la relación de ambos autores antes de todo hay afinidades biográficas porque tanto Landauer como Benjamin son pensadores en la encrucijada de varios caminos no son pensadores sistemáticos pero ambos buscan como una imagen una forma en la que se puede entender el lenguaje político, la historia, el mesianismo y ambos compartían opiniones pacifistas durante la primera guerra mundial ambos son pensadores que hablan de utopía sin ser utópicos porque para los dos lo más urgente para ambos era entonces la necesidad de para Benjamin organizar el pesimismo y para Landauer poner en marcha la comunidad venidera tanto Landauer como Benjamin eso es también algo muy importante para mí que recuperan su judaísmo a través de un encuentro el primero Landauer con el encuentro con Buber que tras la muerte de Landauer se encargó de la publicación de sus obras con el propósito de convertir a Landauer en el líder secreto del sionismo y Walter Benjamin también con Scholem que como es sabido había creado un archivo de las obras de Benjamin obras que Benjamin mismo enviaba a Jerusalén para salvar estas obras, estas cartas de su exilio entonces tanto Buber como Scholem y claramente también se podría hacer el nombre de Adorno con respecto a Benjamin cargan sobre sus hombros los mundos acabados pero no completados de los amigos es como como dice Paul Celan Die Welt ist fort, ich muss dich tragen se acabó el mundo, yo tengo que llevarte entonces cargar sobre los hombros los mundos acabados de los amigos es lo que hacen Scholem y Buber pero de otro lado por otro lado Buber y Scholem trataron también de enfatizar y a veces forzar el elemento judío en la obra de Landauer y Benjamin respectivamente pero ambos sin embargo siguen siendo tanto Landauer como Benjamin heréticos del judaísmo al margen del judaísmo mismo pero compartiendo una cierta idea mesiánica y temporal una idea de judaísmo anárquico un judaísmo que puede ser una metáfora política una metáfora de la lengua un salto mortal o también una interrupción del tiempo la comparación entre Benjamin y Landauer se puede en mi opinión abordar básicamente desde las tres perspectivas siguientes lenguaje y política judaísmo como hermenéutica política del tiempo y revolución como interrupción e inversión del transcurso histórico por razón de tiempo y para evitar que esta conferencia sea demasiado pesada demasiado densa he omitido la parte sobre lenguaje y política quiero decir solo ahora brevemente que podemos hablar de esto en la sección de preguntas pero al respecto quisiera señalar solo lo siguiente que la concepción beniaminiana del lenguaje como un medium puro y transparente como Reines Mittel emancipado de una función burguesa de la lengua o sea una función exclusivamente informativa de la lengua yo creo que presenta importantes afinidades con lo que Landauer hace en Skepsis und Mystic lo que él llama la búsqueda de nuevas metáforas mediante la cual el lenguaje debe ser liberado de su función meramente instrumental y referencial como verán me ocuparé principalmente de las tesis sobre el concepto de historia de Benjamin pero podría haber partido de su concepción de la historia y la vida de los estudiantes por ejemplo donde hay muchos ecos landauerianos especialmente la imagen utópica contrapuesta al progreso o hablar por ejemplo del concepto de la infinitud temporal cualitativa que derivó del mesianismo romántico en su disertación o también de la idea de revolución como interrupción que se encuentra en Einbahnstrasse en la calle en sentido único pero no lo voy a hacer voy a ocuparme solo de las tesis hoy he pensado que era más razonable concentrarme solo en estas obras pero en una de sus últimas cartas Gretel Adorno Benjamin dice que escribió las tesis a partir de pensamientos que había desarrollado durante 25 años entonces me parece razonable limitarme aquí solo a las tesis y habiendo hecho estas observaciones paso a la cuestión del judaísmo como hermenéutica política del tiempo empezaré tratando de clarificar el rol del judaísmo en el pensamiento de landauer si bien su exacta relación con el judaísmo es una cuestión espinoza y objeto de debate todavía yo creo que la propuesta filosófica de landauer es incomprensible sin tomar en consideración su pertenencia al judaísmo entonces lejos de ser un hecho meramente autobiográfico el judaísmo adquiere gradualmente cada vez más peso en el pensamiento anarquista de landauer gracias en gran medida a la mediación de Buber en su libro intitulado Eingedenken under losung Walter Benjamin Helmut Thielen ha observado que la posición sobre el judaísmo de landauer se corresponde en gran medida con la de Benjamin en tanto que ambos entienden el judaísmo como un fundamento espiritual de una renovación de la humanidad en su conferencia intitulada judaísmo y socialismo que es el número uno de vuestro handout esta conferencia en la que muy probablemente estuvieron presentes Scholem y Benjamin landauer habla de la justicia como un denominador común como de un vínculo esencial entre judaísmo y socialismo y a su vez en los pensamientos heréticos sobre el judaísmo número dos de landau un ensayo de gran resonancia contenido en el volumen von Judentum publicado por el colectivo Bar Kochba de Praga en el 1913 entonces en este ensayo landauer define el pueblo judío como el mesías de los pueblos según landauer los judíos de la diáspora constituyen una nación dispersa más basada en una herencia común de tipo temporal más que espacial esta desvinculación de la tierra hace de la nación judía una nación anárquica y un instrumento idóneo para la deconstrucción de la ecuación estado-nación en virtud entonces de la diáspora el judaísmo constituye para landauer un modelo para toda la humanidad la cual debe ser liberada de su estatolatría de su idolatría del estado en este ensayo o pensamiento herético sobre el judaísmo landauer entiende también la nación judía como como un judaísmo devenido deveniente enseguida aclararemos también el sentido de esta expresión su concepto de judaísmo es eminentemente cultural y centrado en el ser humano el judaísmo tiene pero también un papel indispensable en el desarrollo de la humanidad podríamos decir también una vocación un destino en el desarrollo de la humanidad al igual que en Benjamin la relación de landauer con el judaísmo yo creo que es heterodoxa heterodoxa y trata de encontrar en el judaísmo las premisas para una reinvención radical del tiempo de la historia de la revolución la cuestión del tiempo tiene claramente una importancia crucial dentro de la tradición judía pero en el así llamado renacimiento cultural judío de principios del siglo XX esta cuestión adquiere si cabe todavía más importancia el pueblo de la diáspora tiene su elemento en el tiempo y no en el espacio en la historia y no en la geografía como dice Margarete Sussman que me gusta citar escribió magistralmente en la introducción de su libro Job el destino del pueblo judío ella dice que hay un abismo que separa el espacio y el tiempo y es también la diferencia entre la vista y el oído entre la verdad griega y la tradición judía y a diferencia de un pensamiento de tipo espacializante un pensamiento que se articula según el tiempo es constitutivamente más receptivo a la irrupción de lo imprevisible a la irrupción del insospechado ese aspecto imprevisible misterioso del tiempo es también creo yo el nexo de unión entre la concepción de la historia de Landauer y Benjamin por ejemplo al final de la revolución Landauer escribe número 3 de vuestro handout nuestro camino se da en lo ignoto profundo y repentino entonces en su famoso ensayo de revolución la revolución que está traducida aquí en esta edición muy bonita en castellano Landauer propone repensar la historia y el tiempo para poder así concebir la comunidad futura entonces Landauer se distancia de una concepción evolutiva e ilustrada de la historia porque para Landauer la historia está hecha de curvas de fracturas de interrupciones y su ritmo es de hecho una subsección de topía y utopía topía o sea cristalización rigidez mientras utopía es disolución designa la fuerza que fluidifica lo definido y lo fijo no hay para Landauer una dirección ni fin determinado de la historia pero el proceso histórico puede describirse como el constante va y ven la constante oscilación entre autoridad y libertad entre utopía y utopía entre institución y destitución entonces la revolución para Landauer requiere una negación sistemática de una utopía que es una fase estable de la historia y su inversión en una utopía entonces la revolución es una cesura temporal es un hiato hiato entre una utopía que ya no es y una utopía que todavía no es en esta hermenéutica del tiempo la revolución no es entonces el final de la historia sino un umbral metahistórico entre la utopía y la utopía de esta idea de revolución se desprende como enseguida veremos otra idea de temporalidad entonces para Landauer el pasado no está completo nunca es un dato definitivo justamente por eso puede ser reparado preservando el vínculo del antiguo con el nuevo en la revolución Landauer habla de una vergegenvertigung que sería una presentificación del pasado entonces el pasado no es algo como es el texto al número 4 de vuestro handout no es algo acabado sino es un ente sujeto al devenir entonces también el pasado es futuro hay una revisión de la dimensión temporales de las dimensiones temporales que conlleva también una revisión del nexo de causalidad porque porque Landauer dice que las llamadas causas se transforman con cada nuevo efecto y Landauer hace en mi opinión una verdadera hermenéutica casi en el sentido gadameriano ante literam del tiempo porque él dice que hay dos formas de pasado uno fijo que son los excrementos del pasado y otro que es vivo y cambia con nosotros Landauer habla de un poderes vivos de un de lebendige mechte del pasado que se manifiestan en cada acción del presente entonces hay un pasado que vive en nosotros el pasado no está concluido en la medida que también nuestra percepción del mismo cambia con el transcurso temporal esta idea de un pasado cambiante se asemeja mucho a la concepción temporal que Benjamin presenta en sus tesis por ejemplo en la segunda tesis número 7 de Landau Benjamin escribe el pasado lleva un índice oculto que no deja de remitirlo a la redención habla de un secreto compromiso de encuentro vigente entre las generaciones del pasado y la nuestra si bien en Landau no encontramos explícitamente la idea beniaminiana de los derechos del pasado en la tercera tesis no Benjamin escribe que solo a una humanidad redimida se le ha vuelto citable su pasado en cada uno de sus momentos en Landau no hay este derecho del pasado para citar cada uno de sus momentos pero se puede decir sin embargo que la idea anamnésica del pasado del recuerdo la engedenken de Benjamin está muy presente en la concepción temporal de Landau en la revolución de Landau cada utopía cada inversión de la utopía es también el recuerdo de las utopías que fueron entonces cada utopía número 9 de Landau encierra en sí el momento de entusiasta recuerdo de anteriores utopías similares conocidas entonces uno puede decir que también el recuerdo Zahor es una mitzvah un deber un mandato en la tradición judía en los fragmentos sueltos de las tesis Benjamin escribe lo siguiente número 10 de vuestro handout no se trata de que lo pasado arroje su luz sobre lo presente o lo presente sobre lo pasado la imagen es aquella en donde el pasado y el presente se juntan para constituir una constelación mientras que la relación del antes con el ahora es puramente temporal continua la del pasado con el presente es una relación dialéctica una relación a saltos yo diría que esta relación a saltos recuerda mucho a los saltos entre utopía y utopía de Landauer se podría incluso sostener que Benjamin la tomó de Landauer la imagen de Benjamin del pasado que relampaguea en el ahora alude al mecanismo de recuerdo alude al retorno involuntario de imágenes por ejemplo en la tesis 15 Benjamin dice que hay hacer saltar explotar el continuum de la historia es este saltar hacer saltar el continuum de la historia es propio de los revolucionarios de los revolucionarios en el instante de su acción este salto anamnésico yo creo que conecta mucho a Benjamin con Landauer la concepción histórica de Landauer es además también un desafío radical a la idea hegeliana de la historia como autorealización del espíritu de la cual según Landauer el marxismo sería el principal descendiente político según Landauer la confianza en el progreso propio del hegelismo y del marxismo no solo es dogmática pero también peligrosa yo creo que de modo similar Benjamin lleva a cabo en sus tesis una demoledora crítica al historicismo y a su armazón teórico el historicismo sigue según Benjamin para Benjamin un procedimiento aditivo en el sentido que suministra la masa de hechos que se necesitan para llenar el tiempo homogéneo el progreso es para Benjamin según esta famosísima imagen de la tesis 9 como un huracán que sopla fuerte y arrastra el ángel que tiene la vista puesta en la catástrofe única de la historia Benjamin denuncia tal como lo hace Landauer el carácter dogmático de esta idea de progreso en la tesis dice en la tesis 13 número 11 de vuestro end out la idea de un progreso del género humano en la historia es inseparable de la representación de su movimiento como un avanzar a través de un tiempo homogéneo y vacío la crítica de esta representación del movimiento histórico debe constituir el fundamento de la crítica de la idea de progreso en general fin de la cita entonces Landauer y Benjamin no solo critican al carácter dogmático de la idea de progreso sino que ambos ven en esta idea un obstáculo para la acción política y por qué por qué porque según Landauer las concepciones dogmáticas de la historia como en el marxismo impiden la revolución podemos distinguir varios aspectos en su crítica al marxismo en primer lugar Landauer reprocha al marxismo su pretensión de basar un proyecto utópico en una concepción presublemente científica o más bien darwiniana de la historia según la cual la historia constituye un proceso mecánico y determinista que conlleva necesariamente al derrumbe del capitalismo y al advenimiento del comunismo Landauer critica además la asunción marxista de que el único sujeto capaz de revolución es el proletariado encontramos críticas muy parecidas muy parecidas en Benjamin esta vez pero contra la socialdemocracia en la tesis 12 por ejemplo Benjamin dice que la socialdemocracia se ha contentado con asignar a la clase trabajadora el papel de redentora de las generaciones futuras cortando así el nervio de su mejor fuerza esta confianza optimista y dogmática en el colapso inevitable está en la raíz del determinismo marxista que impide la acción los escritos de Landauer por el contrario ponen una fuerte énfasis en el aspecto voluntario y contienen una llamada a la acción a diferencia del marxismo Landauer no quiere aguardar pacientemente el porvenir histórico sino activar el cambio aquí y ahora entonces el pensamiento de Landauer opera una transposición del eje de la esperanza futura a la urgencia del presente en lugar de ser proyectado al futuro el cambio radical es ubicado en el aquí y ahora de la acción humana en la tesis 17 y 18 Benjamin habla de la secularización de la idea de tiempo mesiánico en Marx y acusa a la socialdemocracia de elevar esta concepción a un ideal en sentido kantiano por tanto como una tarea infinita la sociedad sin clases se convierte en así en una asíntota lo cual constituye para Benjamin número 13 de vuestro handout también como para Landauer una desgracia un hail dice Benjamin ¿por qué? porque el tiempo vacío y homogéneo se transformó por decirlo así en una antesala en una fuatzima en la cual se podía esperar con más o menos serenidad el advenimiento de la situación revolucionaria en realidad añade Benjamin no hay un instante que no traiga consigo su oportunidad revolucionaria fin de la cita entonces el ingreso para Benjamin en esta antesala coincide estrictamente con la acción política la cual para Benjamin tiene un claro significado mesiánico así la revolución no debe ser pospuesta en un porvenir indefinido sino que puede ocurrir en cualquier momento y abrir la puerta del espíritu esta idea fue subrayada por Landauer en un fascinante discurso pronunciado durante la revolución de los consejos de Munich número 14 de vuestro handout Landauer dice así que cualquiera puede ayudar a la revolución cualquiera puede unirse a ella de corazón a través de cualquier puerta que en su mayoría ya están abiertas una frase que parece ser citada fielmente por Benjamin cuando en el aprendiz B de las tesis número 15 de Landau distingue entre investigar el futuro prohibido para los judíos y la rememoración admitido en la Torah por eso para los judíos el futuro no es un tiempo homogéneo y vacío porque en el caso de los judíos el futuro dice Benjamin era la pequeña puerta por la que podía pasar el Mesías entonces lejos de ser el resultado final de la historia la inversión la llegada del Mesías es posible en cualquier momento el curso de la historia está siempre expuesto a la catástrofe entendida también como catástrofe en griego como inversión y la revolución es así para Landauer una interrupción del tiempo ordinario un instante de crisis un lapso de tiempo anárquico pero en el mismo tiempo es entonces una inversión un instante de crisis pero además es también un salto una irrupción repentina del nuevo de una hora una inversión que se apodera de la trama secreta de la historia para redimir a la humanidad en este momento que se produce la conjunción entre mesianismo y utopía entonces esta irrupción y inversión que también se encuentran en benjamin en los materiales preparatorios de las tesis benjamin habla en varias ocasiones del mesías o de la sociedad sin clases que interrumpen la historia en lugar de aparecer al final de un desarrollo en el número 16 de vuestro handout voy a leer benjamin escribe marx dice que las revoluciones son la locomotora de la historia mundial pero tal vez se trata de algo completamente distinto tal vez las revoluciones son el manotazo al freno de emergencia que da al género humano que viaja en ese tren en cambio entonces el concepto de inversión eso es el concepto de interrupción el concepto de inversión en benjamin juega un rol llave también en el fragmento capitalismo salz religión donde benjamin cita al landauer bernd witte por ejemplo dice que sin citar aunque sin citar al landauer benjamin busca una inversión un unker de la tradición judía para interrumpir el dispositivo culpa deuda del capitalismo y esta interrupción la encuentra esta unker que sería inversión pero también transmutación y la encuentra benjamin la encuentra en en la tradición judía esta interrupción esta inversión transmutación se encuentra de hecho en el llamamiento al socialismo y en la revolución de landauer en el llamamiento al socialismo landauer habla de la revolución como una fesura del tiempo en el llamamiento al socialismo el año jubilar judío se convierte en un modelo teológico político alternativo que permite pensar la revolución como una institución como una interrupción permanente del orden al final del llamamiento al socialismo landauer cita el levítico y en este pasaje del levítico la revolución entraría en la constitución como una subversión de la propiedad y obel es la institución judía que restablece la igualdad social mediante la redistribución de los bienes prevé la liberación de los esclavos las remisiones de las deudas y la redención de la tierra cada 49 años siete veces siete en la en la en la en el número diecisiete de vuestro end out landauer escribe la rebelión como constitución la transformación y la reforma como una regla establecida de una vez para todas el orden a través del espíritu como propósito para landauer el orden social mosaico constituye el modelo por antonomasia de la inversión la revolución tiene que llegar dice landauer a ser un accesorio de nuestro orden social la regla básica de nuestra constitución entonces la revuelta como constitución es el intento extremo de repensar radicalmente la anarquía dentro del arqué y la interrupción dentro de la continuidad el vacío en el tiempo y quizás en ello consiste el verdadero estado de excepción esta interrupción de la que habla Benjamin en la tesis ocho Benjamin escribe en el número dieciocho de vuestro end out la tradición de los oprimidos nos enseña que el estado de excepción en que ahora vivimos es en verdad la regla promover el verdadero estado de excepción se nos presentará entonces como tarea nuestra lo que mejorará nuestra posición en la lucha contra el fascismo entonces nuestra tarea según Benjamin no es solo la interrupción sino también la inversión la conversión esta un que que es el mismo término como ya he dicho que Benjamin utiliza en el capitalismo como religión este término se encuentra en el llamamento el socialismo de Landauer que escribe socialismo socialismo es un que entonces el socialismo es transmutación el socialismo es comenzar de nuevo entonces inversión interrupción son términos idóneos como hemos dicho para entender el mesianismo de Benjamin tanto como el de Landauer esta brecha en la continuidad temporal esta concepción que yo diría antidogmática de la historia la tensión entre salvación y destrucción están en el corazón tanto entonces del mesianismo revolucionario de Landauer como también del proyecto filosófico político de Benjamin los dos autores que nos ocupen hablan de la revolución como un tiempo de espíritu como literalmente usan las mismas palabras como de un magisch filterzeit como un tiempo llenado lleno mágicamente y sin embargo la revolución es también como he dicho una metano ya una transmutación una umker en este sentido que significa también una conversión necesaria para la creación de una nueva humanidad entonces el espíritu que surge de la comunidad anarquista para Landauer lleva a cabo la redención del presente en la hora de Landauer la redención de la humanidad es fundamentalmente una reparación mesiánica del mundo fragmentado él habla de puentes de luz de luz para conectar los fragmentos en el llamamiento al socialismo Landauer describe la revolución como una transfiguración mística de las relaciones humanas en el número 20 de vuestro Endout escribe ese nuevo espíritu se manifiesta poderoso y vehementemente en la revolución las marionetas se convierten en seres humanos lo increíble el milagro se acercan al dominio de lo posible entonces para Landauer el vínculo de la comunidad anártica puede leerse como la recuperación y recomposición del mundo desintegrado de la modernidad mediante cómo se compone mediante la creación de vínculos entre los hombres en cierto modo la comunidad anárquica es Tikkun Aolam es de reparación del mundo el espíritu une los fragmentos del mundo divino el mesías se seculariza entonces en una comunidad en Benjamin encontramos también esta idea de justicia reparadora en la tesis 9 por ejemplo dice que el ángel quería recomponerlo destruido pero no puede porque hay el huracán el viento que sopla desde el paraíso también Benjamin habla por ejemplo en el ensayo sobre el Esco de Apocatástasis habla también en el fragmento teológico político de la restitución íntegra entonces hay una justicia reparadora en Benjamin que significa también hacerse cargo de los oprimidos de las víctimas del pasado pero en mi opinión lo que distingue a Landauer y Benjamin es su actitud respectiva hacia la realización de la comunidad venidera y esto me lleva a la conclusión entonces la necesidad compulsiva de construcción y de creación quizás también una mayor confianza en la idea de comunidad es lo que diferencia y separa a Landauer de Benjamin fue precisamente esta necesidad pedagógica creo yo que la que impulsó a Landauer a contribuir a nivel concreto en el verdender mensch en el hombre en divenir y aceptar la llamada de Eisner a Múnich en el noviembre 1918 esta llamada en esta llamada Eisner exigía de Landauer la unbildung de zelen entonces la transformación de las almas en Múnich Landauer invita a los revolucionarios a comportarse como hop entre los pueblos es decir a soportar conscientemente y trágicamente el peso de la propia misión histórica y también del destino metahistórico pero de otro lado a soportar conscientemente a enfrentarse conscientemente con la urgencia del presente con la urgencia del momento revolucionario con el comienzo con esta redención horizontal de la comunidad entonces para Landauer la participación en la revolución de Múnich supone un salto mortal una interrupción de la historia en una carta desde el número 22 de vuestro handout que Benjamin escribe a Ram el 18 de noviembre el mismo día que hoy hace un siglo en 1923 esto además es un texto muy significativo porque en este texto Benjamin habla de la situación actual del carácter alemán y él habla de una gegenevética lage des deutschstums y también del ser judío Benjamin en esta carta dice que en los momentos más terribles de un pueblo sólo deben hablar lo que más pertenecen a este pueblo por eso él se pregunta si está permitido que un judío participe en el discurso alemán y en este contexto chica para corroborar sus tesis la muerte de Landauer él dice la muerte de Landauer que no habló sino que chilló culpa mucho más a los alemanes Benjamin añade que el judío que se compromete públicamente con una causa alemana no puede tener un certificado de autenticidad por eso las relaciones secretas entre alemanes y judíos pueden existir según Benjamin de manera diferentes de diferentes maneras él dice después de todo mi tesis válida creo hoy todo lo que quiere ser visible en las relaciones entre alemanes y judíos es visible por mala suerte y una sana complicidad obliga hoy a las nobles naturalezas de los pueblos a hacer silencio sobre su alianza entonces la brutal muerte de Landauer que chillaba su compromiso puso de manifiesto de forma profética el paso atrás que Benjamin creía que debían dar los judíos alemanes Benjamin opone al martirio manifiesto de Landauer la renuncia el silencio el secreto yo diría lo que Michel Levy ha llamado su malincolía melancolía revolucionaria entonces aquí se enfrentan dos formas de pensar este salto del continuo de la historia la muerte de Landauer en la revolución es como una inmersión en el el suicidio de Benjamin más tarde es una interrupción por antonomasia ambos resultan ser una forma de fracaso que pero en su profundo replanteamiento judío del tiempo muestran en mi opinión un legado filosófico que nos puede ayudar a pensar la política de forma menos técnica de forma menos neutral y también una forma mesiánica aunque trágica de revolución muchas gracias por vuestra atención